hola peceros estamos ante un test un benchmark por así decirlo también de este juego del forza horizon 4 con la tarjeta gráfica gtx 1080 que bueno por supuesto tendréis todos los datos del pc ahora mismo abajo en la descripción del set completo y también tengo que decir que como casi siempre estoy grabando los vídeos con el bueno pues consumiendo bastante ram por así decirlo ya que tengo bastantes paginitas abiertas de google chrome que ya sabéis que chupa bastante ram entre algunas otras cosas abiertas como el photoshop y alguna cosilla de más en fin eso es siempre acabado que hago alguna prueba en este ordenador siempre tengo es abierto así que nada comenzamos la prueba prueba que por cierto está en 4k todo en ultra ahora lo veremos carrera de velocidad del festival horizon esto es una prueba vale o sea yo no estoy controlando ni nada ya quisiera estar controlando comentar ya de paso que por ejemplo se ganan unos poquitos fps cuando la vista de o la cámara en vez de estar enfocada el coche de una vista lejana como es ahora mismo se sitúa más o menos como si fuera en primera persona no mirando el volante o incluso si cambiamos la cámara y nos ponemos mirando pues lo que viene siendo la luna delantera incluso el capó esto hace que consuma un poquito menos el ordenador ya que obviamente se está viendo menos rango de imagen o sea ya no sé si me entendéis espero que sí ya que ahora en esta vista lejana está pillando pues todo todo el paisaje en cambio si se ve desde la posición del piloto pues todo lo que se ve es más reducido y por lo tanto hay menos consumo cuánto se ahorra pues unos 4 fps es una cosita así bien el juego es una maravilla o sea se ve genial por cierto decir que en el canal por supuesto tenéis este juego con algunas cosillas que voy subiendo tanto del modo historia como otras que no esté en el modo historia ya sean campeonatos y demás resultados de la evaluación como veis bastante estable bastante bastante estable vemos que ronda entre los 35 fps y 45 de una media de 41 concretamente la gpu tiene unos fps de media de 43.4 fps mínimo 37.3 por lo cual está bastante bastante bien fps máximos 52.5 también está muy bien y bueno también vemos un poquito el tema de la cpu y de la el renderizado y la simulación por otra parte vemos aquí la versión del juego de windows y demás y también el modelo de la cpu ya de paso y también lo que vendría siendo la memoria la VRAM que está consumiendo aquí el juego y prácticamente ya estaría también la RAM normal si ya estaría por la parte derecha pues tenemos todos los ajustes que he ido colocando como veis hay extremos extremos que es lo máximo que es mayor que ultra pero diréis Pablo entonces por qué no ajuste la calidad de SSAO en extremo porque no te deja vale no entiendo por qué porque hay ultra extremo entonces le caiga una y ya está no sé pero bueno en fin que guay que está todo al máximo 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 excepto el de centro de movimiento que en vez de ser medio o lo que sea eso como no afecta pues uuuh madre mía lo he dejado en corte así pues espero que os haya gustado este test voy a subir muchísimos test más al canal que tení yo grabado y subidos en otro canal pero finalmente los voy a subir todos aquí de diferentes tarjetas gráficas como la GTX 1080 que es esta que estáis que habéis visto como por ejemplo con la 1050Ti una tarjeta gráfica que considero que es de calidad precio lo mejor lo mejor que hay para jugar a Full HD y a más de 40 FPS en una calidad de ultra todo así que bueno en fin ya iréis viendo si os mola este tipo de vídeo os suscribiros al canal porque siempre va a haber no va a haber muchos vídeos pero uno o dos o tres al mes seguro que hay uno a la semana puede haber y tres o cuatro al mes puede que también haya y ahora este mes va a haber bastante 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 va a haber dos o tres vídeos por semana incluso así que nada lo he dicho muchísimas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós